muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta resident evil village estamos aquí en resident evil 8 la octava parte de esta grandiosa saga que yo he tenido la suerte no de poder vivirla desde que salió en aquel año en el 90 y salió en el 97 creo que fue yo tenía 20 añitos o por ahí 19 20 añitos y la verdad que he vivido toda la saga y es increíble lo bien que me lo ha pasado con cada uno y todos de todos los títulos que han ido saliendo la verdad es que es de mis sagas preferidas ya lo sabéis en el canal hemos subido casi todos los años subo todos los residentes uno por uno lo que pasa es que este año no hemos tenido tiempo y no hemos podido subir ninguno pero prácticamente no creo que este año normalmente en enero siempre hacia algún especial o algo de eso y tal y de subir el resident evil 1 porque siempre lo subía y tal lo que pasa como estaba saturado porque había hecho tantas tantas no hit y no damas de la saga resident entonces por eso estaba sobrecargado también de tanto resident no me apetecía pues jugar tanto pero bueno ahora que estamos a las puertas de ese maravilloso resident evil 4 remake que hemos jugado ya la demo aquí en el canal que la tenéis en el canal pues me apetecía traer este modo tercera persona que no lo probé para ver cómo funcionaba pero ya está no he jugado ninguna partida y me hacía mucha ilusión postrarlo al canal y y me iré a esperar un poquito porque estuve un poco dándole caña también a la noche del de este que la probamos la ruteamos pero no era muy difícil era muy difícil y la tuve que dejar así que pues nada vamos a darle la nueva partida y aprobar es en un nuevo modo tercera persona que salió justo con la actualización última que salió del juego con con el dlc de rose se acordáis entonces vale esto estaba normal hardcore aldea de sombras vale tampoco quiero a ver bueno al día de sombras no me acuerdo tío que estoy pensando en los voces y esto es que era esto era un bus era un bus yo voy a jugar normal el juego me parece me parece que no juega nunca es normal te lo juro que no había que se necesitaban tintas de ser como para grabar y dan o no o da igual si lo puedes dejar porque es normal da igual no pero es normal yo creo que vamos a disfrutar de la historia tranquilamente podría dejar todas las cinemáticas todo vale el juego ya sabes que yo me lo base en hardcore creo o una aldea es que no sé en qué dificultad me lo base recuerdo que me 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 costó muchísimo me costó muchísimo la primera vez claro pero es que no me acuerdo bien no sé voy a mirarlo en el móvil un segundo a ver youtube un segundito resident así se escribió village javier vamos tenemos está en hardcore nosotros jugamos la serie en hardcore la serie que grabamos lo hicimos también en directos luego a no pero también me hizo una serie en aldea de sombras tío sí 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 hace un año a la juana normal gente total ya ya le tenéis todo entonces y reto de espíritu rando sé que me pasé el juego también en seis horas bueno era un reto de tres horas pero lo hice en seis o sea que un montón de cosas la verdad es que le metí cañas también está subido para bajos normal me apetece no sé disfrutar de la historia y no no quiero cargarme ahora de sufrimiento sabes porque es que bueno la verdad es que lo tendría fácil lo tendríamos fácil porque porque estuve para ti practicando para hacerme la nojit entonces claro que me sabía algunos truquitos para pasarme algunos bosses no para con la historia en primera persona y en tercera bajo a la tercera nosotros ya tenemos subida subimos una demo porque sacaron una demo a probarlo en tercera persona antes de que en el lc de rauz el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío y los arbustos vacíos decidida a buscar vallas la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles la pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque al sentir que alguien la miraba recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse era el señor murciélago le dio la bienvenida y se mordió su ala ten niña sacia tu ser le dijo la niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha al pasar por un cementerio nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido la pequeña empezó a temblar de frío entonces el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada te niña abrígate le dijo la niña se lo puso y sonrió feliz atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas te niña que aproveche la niña comió y sonrió feliz de nuevo más adelante se adentró en el oscuro corazón del bosque un corcel de hierro llegó portando un bello engranaje dorado la criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo el caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas la niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias entonces surgió una bruja sombría pero elegante regalos te dimos y más cogiste les petó así que más no sé si eso es un buen libro para la niña quedó atrapada no habia un cuento más tétrico solo tiene seis meses eso digo yo la de la tienda dijo que era tradicional un cuento local además aldea de sardos sardos porque no lo entiende por suerte nos mudamos aquí para alejarla de todo eso recuerdas lo recuerdo perfectamente tranquila eh no seas paranoico no es no importa lo siento pero no soy paranoico solo prudente pues ten prudencia y acuesta a tu hija vale esta parte es en primera persona eh hasta que no te dejan en la aldea creo que es o bueno no me acuerdo si esto es en primera persona ¿no? tiene que hacerlo en primera persona sí o sí tranquila Rose tu madre no quiere recordar nada y no la culpo ah no no sí creo que la demo la demo creo que era pero nunca le podías ver la cara esto es una cosa mira 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 cuando estás a punto de verle la cara esto no sé si lo hicieron para joder a la peña fijaos como mueve la cabeza cuando estás a punto de verle la carita a Ethan y en el modo foto no te dejaba ¿verdad? había modo foto de esto ¿no? sí sí hijos de puta porque no puedes darle la vuelta ¿sabes? cabrones pero parece muy mal eh que hicieran eso así tío ¿no? no sé vamos a ver tratamos una eternidad en conseguir estas toallitas vale lo voy a hacer todo ¿eh? lo quiero leer todo escuchar toda la cinemática es todo ¿vale? a ver los dibujitos piano no sé si me pasa con el brillo creo que debería darle un pelín más ¿no? si porque este piano es que he hecho pruebas con el HDR y con el Ray Tracing y he tenido problemas con la imagen cuando se me veía mal si eres mayor te veremos juntos ¿vale? no sé por qué no no pero vamos a ver aquí ya contándole cuentos de miedo a la niña y este diciéndole que la va a alcoholizar cuando sea mayor madre que te parió Izan por favor mía lo hace todo a mano por eso hay tanto vale claro es que la demo no podías jugar esta parte creo no me acuerdo como era la demo tampoco sinceramente la tercera persona que dice vale este es el mismo sitio cuando haga menos frío iremos de paseo oye ¿qué pasa? dirí no la derecha no empecemos tenemos de allí ¿no? si si te acercabas había mía te decía algo no te acerques cuando estoy cocinando vale tranquilita tía me piro pero creo que si tocabas la comida o algo así te decía chas manos quietas o algo así ¿no? ¿no? porque es mi imaginación a ver si se habla el tío macho muy buenas amo grande gracias por esa pedazo de raid acabo justo de empezar tío porque está haciendo pruebas con el raid racing y con el hdr y no puedo poner ninguna de las dos cosas pero da igual se ve de puta madre muchísimas gracias Samu tío eres un puñetero crack una máquina es ahí gente que podéis pasar por el canal de Samu los games que lo vais a pasar genial ahora está con el es demasiado ahora estaba hoy jugando el Mass Effect Legendary Edition ¿vale? el remasterizado el 2 está dándole también caña al bulón que nos vemos lo hemos terminado esta mañana por cierto en el baño vemos aquí el baño la medicación de mía sigue un régimen muy estricto desde el incidente es un espejo que no se refleja nada vale creo que su habitación es la que de allá ¿no? me parece ya estamos cielo no no era esta entonces no vamos a echar un vistazo a todo aunque creo que lo voy a hacer sin ella también no me acuerdo pero da igual ¿por qué sigue esto aquí? debería tirarlo algún día ¿os acordáis de estos, no? estos son los cabezones de de 7, tío tenéis que matarlo para hacer los logros hola pollo Kimmy ¿qué tal? saludos de Samu que se iba a currar ya me imaginaba que se iba de chico debo limpiar esto antes de que Rosa uy, casi le veo la cara estudio acerca de la arquitectura de castillos europeos y fortalezas George Trevor George Trevor es el el arquitecto ¿no? de la mansión de Resident Evil ¿no? de la mansión Spencer ¿no? creo que sí sí, era George Trevor luego está Lisa Trevor que era la hija tal sí que bueno que en el 1 ves donde tiene la tumba y todo el rollo y por qué lo lo utilizaron la explosión de gas en Dalby es caso cerrado el día 18 el comité completó su investigación sobre la fuga del gas tóxico de Dalby en 2017 se ha concluido que el incidente fue provocado por una escala de gas natural el cual se había acumulado en los sedimentos que hay bajo el lugar Jack Baker 57 años y otros 3 miembros de su familia murieron al ser expuestos al gas se sospecha que Ethan Winters y su esposa se hallaban cerca en el momento de la fuga pero ambos permanecen en el paradero desconocido el área ha sido confinada por las autoridades oficiales quienes consideran que el lugar no será habitable hasta dentro de 10 años como tapan las catástrofes se han olvidado ya de esto hijos de puta cabrones mamonazos vale pues nada está todo hecho mierda esta cajita a tu madre y a mi nos encanta esta canción luego la tendremos creo que en un puzzle del del juego ahí lo dejo pues ya lo he visto nunca la historia no voy a leer esta vamos a hacer como si no nos hubiésemos pasado el juego bueno está la cama de los papis donde hacen bebés como tú tambonas algo está Rose ven no vas a ir en el cielo tranquila estaré abajo para no dejar que los monstruos del cuento te atrapen si nos da tiempo cuando terminemos el juego podríamos jugar el DLC también que lo jugamos una vez y ya está no hemos vuelto a jugar la ropa de Rose para mañana el DLC sí que lo he jugado solo una vez que ya no tuvimos tiempo empezaron a salir cosas tío salió juego un macho y no tuvimos tiempo para nada tío esto era un álbum de fotos para otro lado para otro lado vale ahí cuando estaba embarazada con las ecografías aquí ya cuando nació la pequeña de la casa mira que fotito macho bueno experto en armas manual de combate y supervivencia con armas pesadas y así alguien te persigue Joseph Kendo y este es el de las tiendas de armas que salen en el 2 el juguete favorito de Rose los monitos estos aquí hay una nota nombre Rosemary Winters fecha de nacimiento 2 del 8 del 2020 altura 62 centímetros peso 6 kilos y medio análisis oído, visión, tacto, reflejo resultados normales buena salud otras notas los resultados de los test sobre patógenos micóticos serán proporcionados por la BSAA hospital Apple Apple Memorial 6 de febrero del 2021 me he vuelto a pelear con Mia le mencioné sin querer lo que pasó hace 3 años y perdí los nervios hemos conseguido empezar una nueva vida en Europa y por fin podemos crear a Rose como este vídeo aún así todavía me siento como si estuviera atrapado en el infierno de Luciano sé que a Mia no le gusta hablar de ello pero ¿podemos realmente olvidarnos de todo lo que ha pasado y pretender que nunca ocurrió? ¿no deberíamos enfrentarnos a lo que pasó para poder vivir nuestras vidas con Rose sin que esa sombra se cierne sobre nuestras cabezas constantemente? es lo menos que podemos hacer por ella sé que a Mia pinza igual no habría perdido los nervios en el hospital de esa manera si no le importase Rose está bien vale ya está bien en la mano a ver si puedo abrir el cajón este me queda mirar por aquí o no no, ya está ¿no? está todo finiquitando por eso creo a ver si puedo como está el ray tracing desactivado pero está todavía más al máximo voy a ver si puedo es que son demasiados FPS los que está tirando el juego más que la frecuencia de refresco claro aquí no puedo van a ver con el 120 y ya está así bueno el máximo sea 120 está bien durmiendo como como un bebé mmm que bien huele ¿qué es? esas manos ah vale se lo decía aquí es chorba de legume chorba de legume una receta local cuidado vaya todo es autóctono chorba pero si vas a seguir enfadado toda la noche será mejor que no vivas tienes que dejar de preocuparte es que encontrarte en Luisiana el embarazo que nos trae aquí entrenamiento militar todo muy rápido ¿no? bueno al menos estamos juntos tú yo Rose ahora todo va a ir ¿en serio? ¿crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? fue hace tanto tiempo es que no entiendo por qué estás tan ¿qué? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! ese perepe muy buenas bienvenido tío oh dios ¿sabes que podéis pasar también por el canal de MultiPRP gente? otro gran canal Chris Chris ¿qué has hecho? lo siento no ¿por qué? ¿por qué? y así empieza nuestra terrible historia no jodas se me ha atrasado la voz venga múvete ¿seguro? estaba tiempo sin pasarme eso despejaron vale ahora ahora cuando tenemos el control sujeto bajo custodio señor llevaoslo he dicho que no la toques nizan no será porque he hecho tabula un montón de veces para probar cosas pero la voz del juego va bien ¿no? doctora hola señor Winters tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos ¿qué tal les viene el jueves a las 4? de acuerdo perfecto la pediatra ¿qué quiere vernos? vamos ten fe ¿vale? ya lo hemos hablado lo sé es lo único de lo que hablamos te lo repito Rose no es lo que me preocupa entonces ¿qué pasa? mira todo saldrá bien confía en mí ¿qué te preocupa? nosotros Susan tú y yo no eres capaz mira ¿de qué estás hablando? ¿hay algo que debas saber? vamos háblame no jodas joder tengo que cogerlo no jodas no jodas no jodas Ya era hora. ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? Este canal es privado. ¿Lo estáis apulizado ahora? ¡Joder! ¿Qué coño ha pasado? Vale, nos dejan aquí. Eh... Joder, tío. Está todo mal. Vale, lo más es que tengo que parar de grabar, pero bueno. No pasa nada, luego lo editaré. Voy a reiniciar el OBS, el del streaming, ¿no? Se va a ver la pantalla en negro durante unos segundos, ¿vale? Vale. Vale. ¿Va bien ahora? Por lo menos mi voz. Hola, me llamo Zozo. Ahora mi voz, bien. Ahora falta el juego, claro. Ahora lo miraremos. Creo que va bien. Vale. Sí, por las pizadas más o menos se puede intuir, ¿no? O no te creas. Es un poco raro. Hostia, me perdí. Hola. Por aquí. Sí, ahora cuando hablen lo vemos. Vamos. No pasar. Hostias. ¿Te puedes creer que no me acuerdo de ninguno de los truquitos de la Nojit, tío? Para pasarme ciertas zonas. A loco, cuando lleguemos a la parte esta de los ligantropos esos. No me acuerdo qué tenía que hacer exactamente, tío. Te lo juro, vaya mierda de memoria, tío. Creo que había un truco pegándole tiros a distancia dentro de una cabaña o algo así. Es que no me acuerdo bien. Porque iba por tiempo también, ¿no? Esto era... Me acuerdo que era como un guiño al 4. A lo de la aldea del 4. Cuidado. Un cuervo ahorcado, tío. Bueno, uno no. Un montón. Un montón. Un montón. Hola. Señor, ¿podrían decarme la salida? Vamos a hacerlo todo despacito, como si no lo hubiésemos jugado nunca, ¿eh? Leyéndolo todo y despacito mirándolo todo. No hemos puesto el normal para los que estéis entrando ahora, ¿vale? Porque ya me he pasado el juego en Hardcore y en Aldea de Sombras. Y no tenía ganas de sufrir. Ya he sufrido mucho con el bulón. No, no tenía ganas de sufrir. lo que pasa es que como estamos en tercera persona no puedo aumentar para ver ciertas cosas me ha asustado tío, te lo juro eh, no es broma ratita ¿habéis visto este sello que hay aquí tío? ¿lo veis? esto me lo he fijado yo, a ver ¿qué es tío? es que no puedo hacer zoom ni nada ahí tío, ¿con esto o qué tío? vaya mierda modo foto chaval sí, pero porque está todo desenfocado desenfoque no, bueno ¿qué es eso tío? es un símbolo chino ¿no? no, 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 no un zorro dice acá ese freeman ¿qué pasa máquina? ¿qué ha pasado? vale veis que aquí por ejemplo se ve como una especie de niebla rara pues eso me está, cuando he probado el HDR me pasaba esto tío se ve como una especie de neblina a ver si es el espérate es que esto lo tenía desactivado el ¿dónde está? ¿dónde está? era el ruido de película a ver si es esto tío hostia, pues sí que es tío ¿eh? ojo ¿qué es lo que hace que se veía? que se ve, que se ve, que se viese mal había como una neblina tío o sea, ¿te das cuenta? había como una neblina pero había chocolate la verdad croissant, etc ¿qué está llorando? parece que estoy de chocolate jajajajaj ese freeman amante de la galleta de chocolate bueno, yo también soy amante de la galleta de chocolate a ver qué te piensas hostias joder macho vale pues entonces ahora sí que podría poner a lo mejor el Ray Tracing lo podremos probar porque el efecto ese raro que veía yo era eso tío era esa especie de neblina que salía rara se veía como una especie de neblina rara hostia, que bien se ve aquí la nieve tío ¿no? a ver que este juego ojo, ¿eh? este juego está muy bien hecho ¿eh? algún bug por ahora pues ese que si tengo activado el el ruido pues no se ve bien ¿dónde coño estoy? oh, qué guapo a ti dios muy poni esto, ¿no? no me acordaba ya, tío joder, qué pesado con el desenfoque, tío quitan el desenfoque, hombre la verdad es que el modo foto es una puta porquería, ¿eh? de verdad, ¿eh? es que no puedo alejarlo tío, tengo que alejarlo yo no, no es que no hacen no es que podría ser aquí una buena posta, hombre vale a ver ocultar mostrar interfaz vale no puedo quitar el la gota de agua no lo puedo quitar lo de Capcom hombre pijotas tiene esta vale neutral ah, no pero esto es para ponerle el logo vale vale neutral bueno ya que pone abajo abajo Capcom oh sí arriba queda guapo ahí oye podría podría ponerlo de de esto, ¿no? de de miniatura esto, ¿no? esta foto mostrar protagonista no siempre así para que más que se intercede la persona noticias cuadrícula no me la lleva aquí el cuadrícula tío vale ya está bien y ahora la foto como se echa la tienes que echar tu manual, ¿no? ocultar nuestra interfaz ayuda creo que sí creo que sí voy a echar una de Steam y como era a ver tengo esto también espérate que se quite eso apago ¿te puede ir? gracias no sé si va a salir los 120 FPS me quedo un buen 10 no sé no creo, ¿no? porque eso es una capa vale no ha saltado la foto vale voy a hacer una foto con lo otro que era ¿cómo era la foto, tío? a ver si me acuerdo cómo era la foto, tío a ver no, ¿dónde es? vamos a inicio aquí a ver esto lo estoy viendo también muy mal tecla rápida he hecho una foto con esto porque no me ha salido la foto con el con la tecla Windows imprimir vamos a ver así va a tomar una puta foto vale control shift shift y vale control shift bueno, y me sale esto a mi huevo bueno, y se mueve y todo vale, ahora vale una foto hechao no he hecho más hasta ahí ala me la he tomado por culo las fóticos una para hacer las miniaturas y ya está madre mía habíamos liado aquí para una fotito pobre caballo vamos a ver vamos a ver esta primero hola hace la vuelta por favor eso no me ha gustado eso no me ha molado eh no no hay nadie vale esto necesitamos una jugo que bien se ve a ver después de estar aquí jugando un rato a este juego os habéis visto la demo del 4 tampoco me parece tan alucinante hombre me parece alucinante respecto al juego original eso sí pero cada vez que tienen seguramente el mismo motor gráfico ¿no? el Resident Evil Engine prácticamente se verá igual vale esto recuerdo que necesitamos unas unas palanquitas o algo de esto para interactuar una especie de manivela bueno hay un logro que no he conseguido en este juego gente y se trata de abrir todas y cada una de las puertas de los meaderos estos cagaderos inodoros de la aldea ¿vale? y no es broma hay una un logro para esto gente de verdad os lo juro 100% puedo correr ya hostia ¿no? sí me ha acordado vale los cuervos estos había que matarlos o algo se pueden matar los cuervos aquí no me acuerdo creo que sí bueno ahora no los puedo matar no entrar no pasar vale casi lo traduzco bien no entrar es lo mismo es lo mismo es lo mismo escucha una musiquita por ahí vale aquí hay otro cosa de estas vale pero es que esta está cerrada tío ¿y cómo la abro esta tío? ¿pigándole una hostia o algo? o esta se abre a lo mejor con un like and eso porque que te sorprenda o yo que sé o le pido un tiro yo que sé ah mira el mismo símbolo lo de antes estos símbolos tenían algo que ver ¿no? con el con el juego ¿no? es que no me acuerdo hostias mira igualito que el de Rouse todavía no tenemos no tengo el mapa la verdad es que el mapa de este juego está muy guapo aquí está todo explicado o sea que cuando queramos volver a por algo está todo apuntadito vale esta parte es que con esta parte he tenido yo pesadilla gente en la aldea de sombras bueno no voy a hacer spoiler pero me enchufa el tractor este hay cositas que yo no sé si la recuerdo bien o el detalle de que esté el tractor encendido no sé si ¿qué es esto? está echando humo y todo esto de pararme a verlo todo tranquilamente mola cementerio taller foro de ceremonias graveyard workshop ceremony site oh yeah vale por aquí no amigo quizá me queda poquito para que se mastigue la tragedia gente cerrado debido a la desaparición del inquilino ok vale aquí necesitamos una especie de llave vale hay que ir marcándolo porque así o no sé si con acercarte solo te lo mostraba luego en el mapa lo de las llaves y lo es hombre cuchillito mira ahora vale quiero probar una cosa mierda ah vale pues no pruebas nada quería ir a ver si podía forzar la cerradura del oñodoro ese tiene que haber alguien por aquí vale la sopa está caliente oh oh ya es no me acordaba que me iba a disparar tío tío ¿quién eres? ¿quién te envía? nadie hubo un accidente en la carretera ¿qué pasa? tío no oh no te vienen ¿quién? ¿quién sido eso? ¿tienes un arma? ¿qué? dime que tienes un arma no ¿para qué? toma 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 que haya ahí fuera ¿me escucha? ¡eh! Dios ya no me acordaba de nada de esto tío no me acordaba de nada de esto tío o sea de sí me acuerdo de lo que está de lo que va pasando pero no de ciertas cosas ¿unos? unos pocos bueno por lo menos han implementado bien el el pasar de primera a tercera persona y viceversa ¿qué coño está pasando aquí? hola cucu lo veis al final ¿no? ala pobre siempre le pasa lo peor siempre le pasa lo peor ¿eh? coño ¿el cuchillo lo tenía que cambiar yo? ¿qué cojones? vale no puedo hacer como en el 4 en el 4 sí que está guapo en el 4 empiezas ahí a a darle y sangra aquí no vale pues no sé si porque es el primero pero hostia que estamos jugando en normal ¿eh? vaya esponja de balas macho vale corta cadenas que no nos hará falta pasar de aquí vale ruido químico una hierbecita verde y aquí usamos el corta cadenas va para allá esto lo han quitado en el 4 vale en el 4 no se ve no se ve esto vale y tú luego cuando apuntas se ve esto es que no sé si puede quitar es que es un coñazo que se ve eso indicador asistencia al apuntar un poquito sí que soy muy manco indicador de año normal reducido normal no sé tutoriales interfaz la retícula vale 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 pero si la quito entera vale hostia pero la apuntas no la veo hostia es un marrón no claro tío vas como a ciegas tío pues eso es un coñazo ¿dónde estaba eso? aquí retícula sí no no puedo cambiar es el color munición infinita eso me lo habrán dado a pasarme al juego yo que sé indicador de año vale pues nada tío qué lástima es que eso se ve muy grande esto ah mira oye había un momento que no se veía ¿no? ah mira con el cuchillo no se ve vale vale si el cuchillo no se ve eso es cuando llevas el arma esto está cerrado marvin Ah, vengo de aquí, ¿no? Vale Vale Vamos a ver, tío Mueve esto Cuidado Ruido químico Tío de puta, cabrón Hola No me salía uno ya por aquí, tío Pero recordad ¿O es por qué he puesto yo esto? Si quiero que al ponerlo Esto te lo puedes saltar, me parece ¿Puede ser? Ya está, creo Me ha dejado apuntar, ¿no? Vamos a mover Bueno, pues no Hostia, que está esta aquí Hostia, que está vivo ¿Te muere este o qué le pasa, tío? Estamos en 10 O sea, si solo había que matar a uno, creo Y yo estaba pegándole tiros al otro, ¿sabes? Ya está, creo De malgasta y balas, pero bueno Sí ¿Acabó? Yes No, sí, espérate Ahí está, que ahora viene lo chungo ¿Es Andresito Recordando a mi viejo tiempo? Sí En tercera persona Sí, sí, sí Si hay algún superviviente Vengan a mí A casa de Luisa En las huertas ¿Supervivientes? El tío Tom Ojalá estará en mi mismo sitio antes Ahora se habrá abierto alguna zona, ¿no? Esta de aquí, ¿no? La valla está Vale, eso estaba cerrado, recuerdo Vale, eso lo podía usar Aquí quiero que pueda abrir esta puerta Vale Vale, aquí sí que recuerdo que creo que podemos hacer el truquito de disparar Vale A la puerta, ¿eh? Creo, ¿eh? No me acuerdo bien, pero creo que sí Vamos a hacerlo esto rápido Vamos a hacerlo rápido Hostia, si te mueves más que los precios, cabrón Desgraciado Madre mía, como se venían, ¿eh? Hijo de puta, tío Voy a tener Voy a tener que irme, tío Es que lo he hecho mal Voy a... A reiniciarlo, sí Habrá guardado aquí, ¿no? Imagina, es que tengo que empezar el juego de cero Sí, es que lo he hecho mal Vamos a hacer el truquito de... Vale Voy a hacer el truquito de... De la no hit Ay, que si no, va a ser muy pesado Sí Vamos a sufrir mucho Sí, la punta de la oreja, como siempre Vale, pero es que... También hay que tener en cuenta que el juego está hecho para primera persona Entonces, claro No es igual, tío Vale Voy a hacer lo más rabia posible Vale Coge esto Esto, esto Y nos vamos Aquí había algo más Espérate Que si lo hacéis así Estáis consumiendo el tiempo que hay que pasar Pues no sé si son tres minutos, no sé cuánto es Y de mí no te rompen la puerta Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Campeón Están tirando flechas y dos Madagascen No sé si es Cambio Perdón Subst Sid ¡Gracias! ¿Qué coño es esto? Ya viene el papi ¿Ahora ya me tenía que ir o no? ¡Dios! Estoy giñando, ¿eh? ¡No, no, no, no! Bueno, me he quedado sin munición, así que me tengo que ir de aquí ¡Cabrón! 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 ¡Gracias! Vale, podía hacer este también Es que no me acordaba Luego estaba aquí el barrilito ¡What the fuck! Ah, vale, es el final ya, es el final ya Vale, vale, ya está ¡Gracias! No me acordaba que llevaba a él, tío, ese Así, en el pincho, tío Empalado Hostia, mi amigo Esa maza, tío, es sacada de la solcina ¡Hola, guapo! ¿Qué tal? Es un guiño total, eh Un guiño total a lo que hemos vivido A lo que hemos vivido en el DCNV4, en la demo también Vale, bien Bueno, tenías que aguantar El truco está en eso, te pones justo en esa puerta Pegándole ahí disparitos, disparitos, disparitos Aguantando Vale Todo lo posible Y luego tenías que ir aquí, a esta zona de aquí Donde estaba Y ahí, pues cierras también la puerta Y aguantas ahí un poquito Luego puedes usar el barril también, si quieres A ver, prosigo Vale Bien, pues ya estaría Ahora este es el camino Pero nosotros vamos a registrar todo esto Antes de ir, no Vale Vale Vale, aquí es por donde hemos salido Voy a cambiarme esto Espérate Esto Voy a poner en la izquierda Ahí Y este La derecha está bien Sí, me gusta Hola Josué Máquina ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Qué tal estás? Grande Josué Un fiel seguidor del canal ¿Se ha cerrado esto? Hola Por aquí Tampoco puedo pasar No voy a entrar aquí A esta zona de aquí, tío Ahí hay algo, ¿no? Ah, pues esto Vale Espérate Está eso ahí Claro ¿Aquí dónde he entrado yo? Ah Hostias, qué putada Vale, vale Claro, es donde estaba Es donde estaba A lo mejor si disparo ahí Se rompe eso de ahí Espera A ver ¿Se ha roto? Pues creo que no Vale Pero creo que lo había cogido todo lo de aquí No hay piso de arriba, ¿no? No Es donde estaba yo Lo que pasa es que automáticamente Cuando pasan los tres minutos esos Vale, gente Vale, es que esto no lo puedo romper ahora No Lo tienen que romper ellos Yo no No puedo hacerlo Así que si me dejan algo ahí No puedes cogerlo Eh Ahí Estaba dentro de la caseta Y me han Y me ha pillado Un licantropo como si estuviese Al lado de la orilla del río Gente Cosa que no debería pasar Pero es así Está hecho así Vale Cuando veis que Que os cogen por detrás Y pega uno así por detrás Eso es porque Ya está Ya se ha terminado Ahí está la parte de antes Vale A ver que me dejo por aquí La tres Aquí necesitamos una llave Especial Espérate porque Voy un poco perdido ahora mismo ¿Por dónde se iba, tío? Para volver Por aquí, ¿no? Creo que era por aquí Sí, esta puerta La he abierto Y era por aquí, sí Por aquí Este es el sitio Donde estábamos antes disparando Vale Vale Que al final han roto la puerta Y aquí pues Creo que no había nada más Está relleno de harina Mira, me ha dejado esto Y ahí abajo Creo que lo había visto todo Vale Luego Aquí Había un Una casita Que nos hemos dejado Creo Esta de aquí arriba Vale Y aquí tenemos que poner Una manivela No la tenemos Ahora esta parte Está cerrado Ah, vale Esta es la de antes Esta es la que he dicho yo Que nos han pillado aquí, ¿no? Vale Pues entonces ya está No hay más, creo Y hemos salido por ahí Ah, pues ya está De todas maneras Luego tendremos que volver Por esta zona O sea que Ahí dentro Creo que está Lanzagranadas, creo Hola, señora En la vida Y en la muerte Damos gloria Hola ¿Qué hace aquí? Es peligroso ¿Qué demonios? Eh, me escucha Eres tú El padre de la niña ¿Niña? Espere Habla de Rose ¿Está aquí? Rose Rosie ¿Está en peligro? Rose Desde que Madre Miranda La trajo a la aldea Sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio Ya vienen No Espere Y Rose ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana Pronto volverán Rose ¿Está aquí? Esto es lo que decía yo De la optimización La demo va muy justita La demo de Resident Evil 4 Va muy justita De FPS Fijaos que yo aquí voy a 120 A 120 porque lo tengo capado Y está todo al máximo No sé Lo que pasa es que Tienen que haber puesto Esto lo tienen que haber corregido Gente por ejemplo Estoy con el cuchillo Lleva el cuchillo debajo Mientras que no Vayas a romper nada Con el cuchillo Hay que tener el cuchillo así ¿No? O la pistola va a ser igual O sea que como está hecho Como si fuese en primera persona Bueno entonces Bueno sí Pero podría llevar el arma baja Igual No entiendo por qué no lo hace Y no puedo Poner El no llevar arma Bueno sí Bueno sí Puedes darle a desequipar ¿No? A ver Da igual No puedes darle a desequipar Oh grandes laikans Monstruos lupinos De las leyendas Rezo porque devoren nuestra carne Rezo porque nos hagan pedazos Reza Reza Vale esto lo he recordado Aquí hace falta una ganzúa Bien Bueno bien Que sabemos para que era Hostia Cuidado Eso no me lo esperaba Luego habían cositas por los Colocadas de los haraulers ¿No? Vale estilo Resident 4 también Y todo eso ¿No? Vengo de aquí ¿No? ¿O no? No de aquí no vengo Esta puerta no era O sí No sé Sí vengo de ahí Pero se ha cerrado Sí Vale Foro de ceremonias Castillo Dimitrescu Caso Vale Te he pillado Las famosas espineras Necesitamos también Un artilugio para Una especie de manivela ¿Vale? Lo de eso Esta está cerrada Ofrecemos estas cabras protectoras Para proteger a esta aldea Y a sus habitantes Quien quiera que las rompa Sufrirá la ira de madre Miranda Vale La cabra no está Esos que Es como Es La cabra son las Como los monigotes Esos del 7 Y del 2 Y todo lo yo Los coleccionables Estos que tienes que dispararle Vale Que no sé si lo tengo Hecho Desafíos El fuerte es tuyo Imbatible Crea 300 objetos En el menú de creación de objetos Ostias Caza tesoros Completa todos los tesoros Que pueden combinarse Ostias 4 de 5 Me lo ponen aquí Espera Y esto tengo 238 ¿Cuál sería El de las cabras? Bueno Es que hay un montón Desde tu saber Bueno a ver Voy a mirar Los que no están Ya está Mueve la pelota Desde la habitación De los winters Hasta el estudio Eso es un logro Eso lo podríamos haber hecho Desde la habitación De los winters Hasta el estudio Cuando hay prisas Abre todas las puertas De retrete En la aldea De una partida En una partida Esto lo intenté Esto lo intenté Y no hay manera Vale Y esto es romper Todas las cristales Todas las ventanas frágiles O sea Todos los cristales De ventana Del castigo y metrés Con una partida Tampoco lo logré Defecto de fábrica Bueno Hay un montón de cosas Hay un montón de logros Aquí había algo Pero esto se abre Más adelante Ahora no podemos abrirlo Se abre solo Eso lo recuerdo Vale Y aquí tenemos que poner Pues Dos medallones ¿No? Supongo que lleva El castillo Fuerte familia No Vale Aquí Era para ir Hacia el cementerio Y el molino Y el fuerte Vale Aquí no había algo Aparte de la puerta Aquí está esto Otra cosa de estas Vale El camino era por aquí Aquí dentro Y no había para grabar Vente Relieve de doncella Cuando el desastre Cuando el desastre se cierna Sobre la aldea Buscad los relieves Uno está a cargo De la iglesia El otro lo tiene Luisa Lonescu Vale Entonces claro Tenemos que seguir La misión Aquí tenemos uno Relieve de la doncella Ahí está El de Dimitrescu Mi madre Miranda Y aquí estaba La máquina de escribir O sea la máquina de escribir Para guardar tu progreso Vale Vuelta normal Ah si como lo pasa Es normal ¿No? Ah pero cuando Hicimos una especie De speedrun Si El trato es normal O no O lo intenta Ah no porque La no hit Lo intentamos en normal Claro Porque ya En el La página esta De las ¿Cómo se llama? Hitless Team hitless Eh Habían puesto ya Que se puede Podrías hacer también Las no hit En normal ¿Veis? Aquí me he pasado El juego en 5 horas O 6 Eh Vale pues nada Tío Borramos desde el principio O sea Da igual Vale Si pongo esto Bueno acabo de guardar Digo Si pongo el El medallón Guarda Pero si acabo de guardar Yo 6 gilipollas Coño Tu puta Cabrón Una mina Cuanta cosa Si nos vemos algo ya Nos podemos quedar Encerraditos Ahí Cuidado Que lo habéis visto pasar ¿No? Vale Aquí creo que había cerca Otra jaula Este es el menú Todo el juego De todo el juego Vale Vale Creo que de esto Podemos pasar Y registrarlo luego Vale Porque ahora Vamos a ver Ciertas cinemáticas Y luego a la vuelta Creo que no hay peligro Creo No haceme caso Pero creo que Era así Esta es la casa de antes ¿No? Salta coño ¿No salta? Ah vale Quis corriendo Vale Está dando llorar Muy bien Guay Creo que había también Por aquí cerca Un Una jaula Creo Por aquí No me acuerdo No veo ninguna jaula La verdad Hay mucha gente Que está jugando Al 4 Pero es que Lo quiero tener Como olvidado O sea Quiero jugar El remake Tío Sin acordarme Prácticamente nada De la historia Lo jugamos No hace mucho No sé Hace un par de años Pero Es que jugarlo ahora Claro El remake Prácticamente la historia Va a ser la misma Habrán cambia cositas Y tal Pero Tengo que ir a la puerta Pero tener la historia reciente No mola Tranquila Hay que esperar Hay que esperar el remake Sí No responde No responde No responde y la puerta está cerrada Calla Niña Es un forastero Debemos salir de aquí ¿Tu padre puede andar? No Un monstruo le atacó Se está desangrando Debemos ir a casa de Luisa Silencio Veré cómo entrar Quedaos aquí No hagáis ruido No os mováis Hasta que abra la puerta Busca refugio En casa de Luisa Vale Bueno A ver Voy a ir por ahí Tenía que abrirle yo ahora ¿No? Antes de entrar ¿No? Vale Esto no podíamos aún Vale Es uno de los relieves Podría abrir Esto quitando No sé qué Necesitamos un otro destornillador Creo Vamos ¡Ahora! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Ya era ¡Ahora! De nada No suele confiar en nadie Lo siento Estaremos a salvo ¿Verdad? Mejor que ahí fueras seguro Eh ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido Pero No hay nadie Ven ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que entrar! Voy Aguanta un poco Aguanta un poco más Vale Mira De momento ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡A ti no te conocen! ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! ¡Deja de gritar! ¡Te oirán los monstruos! ¡Julian, cálmate! ¿Quién es? ¡Un amigo! ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! No, olerán la sangre ¡Nos pondrás en peligro! ¡Mi padre se está muriendo! No es mi problema ¿Qué está pasando? ¡Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo! Vamos Esta gente Son nuestros amigos Venga Entrad Vení Por aquí Tú no eres del pueblo No Soy Edan Julian, por favor Haz algo útil y vigila ¿A qué esperas? Venga Andando Bien Si Elena confía en ti Yo también Entra, Ethan Entra Mira, por fin Ha entrado La actualización Amiwi 14 A 2 y 13 Para mi poco Este no lo uso ya Este móvil El mío es el que El Pixel 7 Pero todavía lo uso Desde en cuando Para jugar Y ver contenido multimedia Y todo eso Bueno, voy a poner aquí A descargar la actualización Por aquí Vale, vamos Let's go Luisa Han vuelto a colarse Se han llevado más ganado No creo que consigamos sobrevivir al invierno Ernest Ha desaparecido No sabemos dónde está ¿Es posible que madre Miranda nos haya abandonado? Vale Fotos Fotitos De la aldea El molino Eso es donde estamos en la presa La fábrica Sí Se enseñan ya Parte de las localizaciones Donde tenemos que ir en el juego Entra Los demás Se esperan ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? Vas a hacer que nos maten Vaya, Anton Ayudo a Leonardo y a Elena No necesitábamos ayuda Por favor, Izan Siéntate ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! Un pobre Inválido Una estúpida Llorona De mierda ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido Y a un forastero Como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera Es carne picada ¿Y mañana? Mañana estaremos muertos Como su puto marido ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo ¡A la mierda! ¿Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera, Luisa ¿Y tu marido? ¿Lean? No No Sigue ahí fuera En algún sitio Fuera por ayuda Vale Ese fue el que nos ayudó, ¿no? Eso es Fue a buscar ayuda Recemos Por él Por nosotros Buena idea Vení Acercaos Dioses Dioses Oíd nuestra voz Juntos como uno Pebría Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro destino La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio y esperamos la luz de la alba. En la vida y en la muerte damos gloria, Madre Miranda. Bien, el té ya está listo. ¿Me ayudas, Helena, por favor? Esa oración la oí antes. Una anciana en el cementerio. La vieja bruja está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción y espero que la proteja como a nosotros. ¿Qué estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? Me cago en la puta. No me acordaba que la cortaba para el medio. ¡Joder, Madre! ¡Helena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Nos matará! ¡Debemos irnos! ¡No! ¡Suéltalo! ¿Elena? ¡He dicho que no! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento, Padre! ¡Eh! 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 ¡Ese ya no era tu padre! ¡Has hecho lo correcto! ¡Helena! ¡Helena! ¡No! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! ¡No podías salir! ¡Ya no era él! ¡Déjame! ¡No! ¡Nos vamos de aquí! ¡Juntos! Vale. ¡Tengo que salir de aquí! Voy a coger la pistola porque parece un gilipollas con el cuchillo así en alto. ¡Vente! La hierbita. La hierbita. La hierbita. La nota. Coge el destornillador del llavero si lo necesite. Vale. Aquí estaba, ¿no? Llave de la camioneta. Ah, no, pero aquí. ¿No estaba aquí? Sí, está adentro, ¿no? Sí. Ahí está. Destornillador. Destornillador. Hecho. Bien. ¿Ves? Se quita la mira cuando coge esos objetos. Se quita aquí. Y luego vuelve a salir. Joder, el fuego avanza rápido. Todo haces lo de aquí, ¿no? Vale. Elena, no. ¿Es una historia alternativa? No, no, no. Es la misma. Saldremos con esto. Lo único que es en tercera persona. Vale, Freeman. Un abrazo, tío. Nos vemos. Te salió mal, te salió mal la idea, tío. Ethan, ¿estás bien? Estoy bien. Déjame salir. El fuego. No hay tiempo. Tenemos que subir. Arriba. Rápido. Vamos. Y al principio es épico, eh, tío. Es un no parar, eh. Ahí. Esa es la salida. Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos. No podremos con ellos. Son demasiados. Eh, no digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que estaré en ese castillo. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¿Padre? Elena, no. Ya no es él. Créeme. Elena. Me está llamando. ¡Padre! Espera, es peligroso. ¡Aguanta! Vamos. Dame la mano. ¡Izan, ve! ¡Salva a tu hija! Elena. ¡No cuanta! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Aguanta! Adiós, Elena. Fue bonito mientras duro. Es que no puedo salvar a nadie. No, eres un paquete. Pobre Izan, eh. La verdad es que le pasa de todo, tío. Desde el 7, tío. Vale. Vámonos. Mira, ahora sí que lleva las manos desequipadas, tío. Y te pega con la mano mala, ¿sabes? Bueno, todo tiene una explicación. Ahí lo dejo. Vale. Necesitamos esto. Vale. Vale, ya tenemos los dos medallones. ¡Abre la puerta del castillo! Vale, a ver cómo va esto. No, de momento no creemos nada. Relive del demonio. Un relieve con un terrible demonio grabado en su superficie. Y relieve de la doncella. Un relieve con la imagen de una hermosa doncella. Aquí veis que tenía aquí una especie de mecanismo este de llave. Una foto de la family. Oh, qué bonitas. ¿Hola? ¿Qué tienes? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¡Basta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mera! ¿Qué ha sido eso? ¡Ja, ja, ja! 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 Creo que había más Vale, aquí ya estuvimos Vale, creo que ya está todo ahí Vámonos Ahí está la viejita otra vez Mira, veis el detalle de que cuando se está riendo como se mueve La mandíbula de la calavera se mueve Y parece como si se estuviese riendo la calavera Bueno, pues esa es la impresión que me ha dado Vale, aquí no puedo pasar hasta que tengamos la llave esta especial Vale, aquí está el pozo este Bueno, vamos a ir guardando Si se me mata En total tenemos a otro guardado también, pero Ciri ¿Qué pasa, guapa? Vale, a ver Aquí iba el de la doncella, puede ser No Espérate que no veo Ahí, ¿no? Sí Y aquí el de El demonio ¿Qué pasa, guapa? Solo sangre y muerte Solo sangre y muerte ¿Es tu primera vez jugando el modo tercera persona? Sí, sí Bueno, no Miento Lo jugué Hubo una demo Pero ya está Juego una demo y ya está Aquí me acuerdo de los peces también Había que cazar peces Pero aquí no hay ninguno, ¿no? Juraría que aquí va un pez Para cazarlo Aquí no hay ninguno Hostia, es verdad Primero quedaba esta parte, tío De esto me acuerdo Vaya, vaya Pasaba que no quedaba nadie Debes de ser de los duros Ah ¿Quién eres tú? Oh Lo eres de aquí Mucho mejor Madre Miranda Estará encantada Deja de quejarte Ya queda poco El mortal no es de utilidad para nadie Y a mis hijas les encanta jugar Con estos forasteros Es más Te aseguro que siempre Ves en mortal Que me sirvas Que ojalá Apártate Asegurado Sí, claro Y si un hombre pierde la verga en el castillo Bla, bla, bla He oído vuestros argumentos Algunos menos convincentes que otros Pero he tomado una decisión Heisenberg Su destino está en tus manos Madre Miranda Madre Miranda Debo protestar Heisenberg No es más que un crío Y su devoción Es cuestionable Dame el mortal a mí Y me aseguraré De prepararlo Cierra el pico Y admite tu derrota Búscate la comida En otro sitio Silencio Niño Los mayores están hablando Yo soy el niño Tú eres quien protesta La decisión de Miranda No sabrías lo que es la responsabilidad Ni aunque estuvieras O sea, sigue creciendo A ver si el ego te cabe En ese cabezón En mi opinión No importa Silencio Mi decisión está tomada Se acabó la discusión Recordad de dónde venís Gracias, madre ¡Lycans! Y caballeros Gracias por esperar ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué está sello Ethan Winterson Prepárate ¡No espera! La voz de Heisenberg Es la voz de Ivor El protagonista masculino De Assassin's Creed Valhalla Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dos Dos A correr Gole, gole, pollito ¡Dios! ¡Qué guapo, dude! ¡Qué guapo, dude! ¡Dios! ¡Qué guapo, dude! ¡Dios! ¡Qué guapo, dude! ¡Qué guapo, dude! ¡Gumpe,おい! Vale, tenia que ponerme... aquí... ¡Mierda! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Eres tan fuerte como dices! ¡Oh! ¡Lo tenemos que poner aquí! ¡Tengo que entretener a una y adoro! ¡Así que es la hora de ser grandioso y sangriento gran final! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! Por poco... Por poco, pero poco, ¿eh? ¿Esos monstruos tienen a Rose? Vale... ¡Ya! ¡Pinchitos! ¡Pinchitos! ¡Pinchitos for you! Te has cogido tú por ahí... ¿Eso qué es? ¡No me he hecho esto de mierda! ¿Pero esto para qué lo quieres? ¡Miga, troroy! ¡Pero no te lo comas! ¡Es un matujo! Y lo que hace es destrozarla... Le gusta coger cosas para destrozar a la gente... ¡Migala! ¡Pinchitos! ¿Pero si... ¿Para qué quieres tú esto? ¡Va, dinámico todo de mierda en la cama! ¡Quita! ¡Quieres! ¡Tienes! Estoy lleno de mierda... ¡Bonjógame! ¡Vamos! ¡Tierra mala! Vale, y volvemos aquí Donde estábamos A nuestro amigo Heisenberg ¡Hostias! Fíjate que los cuervos se podían... ...tengan cosas Así está muy lejos ya No me he acordado Ah, mira Para... Ay, ¿qué ha pasado? Para quitar el cursor Te proteges y se quita Ya adivina cómo se quita Esperando, señor Winters ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas Ha oído acerca de usted Un héroe en busca de su hija Diría que el castillo parece sospechoso Sí, el duque Solo soy un humilde mercader ¿Aquí? Disculpe mis modales Soy el duque Hagamos negocios Armas Munición Medicinas Lo que necesite A su disposición Vale Tom Ah, bien he preparado un regalo especial para usted vamos a ver cómo iba este monedero del duque que podemos vender cosas más los fragmentos de esto esto se vendían a menos las piedras especiales que se pueden encajar en joyas y tal como el 4 también esto se vendía también creo para mejorar más comprar objetos aquí tenemos el maletín no espacio 10.000 pavos no tengo 5.000 nada aunque la venta vendría bien la ganzúa ahora esto no vale dinero voy a porque aquí podemos tener armas gratis o muy baratas no puede ser o no no se mira el deberito de racón vamos a la alarma a la escopeta cuchillo karambit un arma de combate algo peculiar debido a su hoja curva sin embargo es una garantía en el combate a corta distancia a ver aquí tenemos armas ya para comprar a un precio razonable lo que pasa es que claro tampoco quiero que sea el juego un paseo y fijaros lo que vale por ejemplo esta pieza para la escopeta vale 8.000 pavos y luego las armas estas vale pues ya las tienes aquí ya a un precio ridículo hombre a ver también podríamos disfrutar del juego y coger armas de estas ya que no hemos puesto normal pero tampoco quiero que sea un paseo claro el problema vamos a ver no hay menos de 50 de potencia 500 de potencia 350 esta esta está guapa esta es la creo que la que lleva a chris me parece esta es la pistola otra pistola diferente compra y que sea un paseo ¿no? si tampoco quiero a ver no quiero que me dure el juego 20 horas pero si que vamos a dejar toda la cinemática vamos a leerlo todo vamos a hacerlo todo ¿vale? como si fuese modo historia vaya vale ¿cuál cojo tío? esta ¿no es el mismo? el rifle de asalto si son de rifle de asalto los dos ¿no? vale cojo este ¿no? este creo que era mejor si a ver recarga capacidad 30 capacidad 20 cadencia 0,11 0,15 creo que es un poco más rápido ¿no? nada pero ojalá más este que te lleva a la mira y todo ¿no? este está mejor no hay espacio disponible en tu inventario descarta objetos que no necesites o reorganiza tu inventario vale hostia si que teníamos poco espacio ¿sí? vale así ¿te parece bien? sí entiendo por qué le interesa eso vale vamos a ver el cuchillito o la ganzúa interesante selección ¿esto es 0? ¿0? ¿por qué pone 0 aquí en esta munición? ¿es que es la munición impidida o qué es esto? y por nivel 5 que me regalan un poquito de munición ¿o qué es esto? si me regalan 5 algo más y esto me regalan 30 balas vale no está mal eh leen mi cargador de gran capacidad la de mi igualdad pistola de cohetes de cohetes esto es un lanzacohete diminuto que puede ser manejado con una sola mano dispara cohetes pequeños que estallan al impactar parecía una eagle ¿no? vale esto hay de 1000 pavos todavía no tengo vamos a ver he notado su interés en eso por favor permítame mejorar su armamento espérate un segundito que quiero ver cómo va esto vale el cuchillo carambit equipamos este espérate uuuh este sí que mola vale y este lo vendemos ¿no? vale una ganzúa vale vale que no es una ganzúa permanente esto vale vale tenemos una ganzúa vale bien que me meto loco vamos a ver vale bien ahora lo que vamos a hacer es vender ciertas armas vamos a vender sus armas están al día me ofrezco a modificar sus armas personalmente vamos a venderle a ver la mina ahora mismo esto luego se puede comprar también yo esto lo vendería para que no me ocupe espacio vale vale vamos a ver vamos a venderle a Lemmy esta porque ahí tenemos otra arma que es como una pistola también tranquilo podrá recuperarlo comprar y compramos la pistola que sería esto arma semi-automática mediana que Chris ha modificado para mejorar su potencia precisión y cadencia de disparo la USMAI vale y esta la puede volver a comprar por 16.000 pav por el doble que lo vendió pero bueno vale claro porque todas estas piezas son para ponérselas a claro a las armas que tenemos vale lo que no tenemos es una escopeta o sea de momento me salen estas armas pero no me salen más no entiendo a lo mejor tengo que gastar los puntos o algo de eso en el menú el principal del juego también está la munición infinita pero eso ya si no lo voy a poner si no es un paseo vale pues si estaría mira me sobra para de momento para poner esto si o bueno o podemos poner esto dice que no para completamente la cadencia de disparo vamos a comprar primero el baúl si es importante otros operación operación armas bueno a lo mejor me la vende más adelante las armas no lo sé vale las otras no son modificables veis es que son armas especiales por así decirlo entonces no las podemos modificar la única que podemos mejorar es esta cuatro mil si hostia pues igual es tocado ah no no si pero no si ocho mil pavos no vale pues nada ya está pronto vale esta aquí de arriba las copas de la izquierda esta abajo y el cuchillo y el cuchillo a la derecha vale vale voy a venderle espérate el cuchillo mío como desee si puedo no puedo vender el cuchillo normal armas no ese cuchillo no lo puedo vender vale y aquí me lo tengo que tragar también las modificaciones de armas me lo tengo que tragar el cuchillo este pues se ve que sí o no lo puedo vender vale ¿veis? hago así y se quita el cursor vale lo que pasa que ahora como estas armas son especiales seguramente tengan mucha más potencia no me fijan la potencia que tiene exactamente claro las otras armas las tenemos que ir subiendo de nivel de potencia y todo el rollo 3 hijas Vela Cassandra y Daniela las 3 vampiritas Vela Cassandra y Daniela 5 de enero Rednik entrega de un varón y tres hembras 28 de enero Madre Miranda reunión con la señora Dimitrescu 1 de febrero el duque reunión de negocios vale vale cerrada por dentro soy en pasitos vale aquí estaba también este o no está todavía no luego se viene para acá el duque vale aquí había uno de los primeros puzles aquí podemos guardar enmascara la cegadora luz de los ángeles hostias que venía ya la mierda esta no me acordaba pensé que era más adelante por eso no he grabado ni nada si ha ya así Madre, te traigo una presa fresca Sois tan amables, hijas mías Veamos Al caballero Vaya, vaya Ethan Winters Te has librado del jueguecito de mi hermano Veamos que tienes de especial Sí, madre Sí, madre Au Se está poniendo agrio Pues devoremos su carne rápido, madre Pero fui yo quien lo atrapó No, no, hijas Antes debo informar a madre Miranda Pero después, bueno Habrá más que de sobra para todas Colgadlo Esperad Cuidado con lo que desearas Ethan Winters No, no, hijas No, no, hijas No, hijas No, hijas Vale Aquí Aquí Au Yes Ay, tío Si ya es jueza un corte, tío Imagínate todo eso Lujas locas Remedio para todos los males Ana, curao Aquí hay una palanquita Pedazo de cama Que tiene madre Miranda, ¿eh? Qué pedazo sillón, chaval Más grande que tú Hay un techo andaluz Vale Mira, pues vamos a gastar la ganzúa aquí, ¿no? Hay varios sitios donde gastar la ganzúa Pero Vamos a gastar aquí, ¿no? Ya que estamos No sabemos qué hay aquí Porque yo no me acuerdo Mira Unición de escopete No viene mal No viene mal Esto es la salida Aquí está cerrado, creo Ya Pidazo de ratas tú Anillo del ojo, maldito Es que la escopeta que llevamos Creo que es especial también, ¿no? No sé Tiene un diseño guapo Bueno, no, pero No puede ser porque lleva Para meterle mejoras, creo Bueno, no sé, tío Sinceramente Esto es el principio Vale Iri Vale Vale, está la puerta de antes De donde está Vamos Lo voy a poner en la retícula roja Porque es que el blanco ese Es muy molesto De verdad Por lo menos ya Si se ve Que se vea de otra manera Tío ¿Dónde estaba eso? ¿Es esto? Si la quitas La quitas de golpe En el 4 han añadido El que solo se vea El puntito Cuando apuntas Eso está muy bien Color de retícula Roja Azul Verde La roja Sería lo suyo ¿No? Sí Es menos molesto Verlo así En el rojo este ¿Verdad? ¿O qué? No sé Creo que sí Vale Y ahora están estas Cuatro cosas aquí Que tenemos que encontrar Por las cuatro piezas Que faltan Aquí Vale Enmascarar la cegadora A luz de los ángeles Y alcanzarás La salvación Los ángeles Las máscaras De los ángeles Ahora estará este aquí Volvemos a vernos Yeah ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No Si estuviera aquí La dama del castillo Tendría a la pequeña Rose En sus aposentos ¿No cree? ¿Dimitrescu? La misma ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte Y hablando de mirar ¿Quiere comprar algo? Buscar los aposentos de Dimitrescu Vale Aquí ya puedo guardar Vale Los laberintos de Northshane Un artesano de finales Del siglo XIX Llamado Northshane Fue declarado hereje en su tierra Exiliado y viajó por varios lugares Hasta que se asentó En una remota aldea Northshane Creó cuatro laberintos El castillo La casa de la colina La noria de agua Y la torre de hierro Cuando los completó Se puso una pistola en la sien Y se voló los sesos Cada laberinto es único Y requiere su bola de metal Correspondiente Para poder utilizarlo Además Están decorados Con cuatro piezas De restos cristalizados humanos Que se dice Que son las cuatro esposas De Northshane Ah mira Eran las cuatro esposas De Northshane No me acuerdo de esto Los laberintos Son sus tumbas Los laberintos Son sus tumbas Curioso Pues esto A lo mejor lo leería La primera vez que lo jugué Y ya no lo he vuelto a leer Entonces no me acordáis Entonces no os hace falta La bola es verdad Nos hace falta Las esferas especiales Que no me acuerdo Como se conseguía Bienvenido Ethan Bienvenido Ethan No os puedes mejorar Una mierda Porque no tienes dinero Vale Tengo este fragmentito De cristal Y poca cosa más Ya está No tengo nada más Le compro a esto Porque creo en nosotros A ver Ah de esto También me podía Comprar algún Gratis Y ya estaría Si ya se me ha dado 8000 Podría poner la pieza Esta La escapeta No sé si esperarme Gente Vale Si me ofrecen Una escopeta Es que lo raro Es que me hayan ofrecido Estas dos armas Estas son las dos armas Que lleva Chris Vale En la parte que manejamos O sea No quiero hacer más spoiler Pero en una parte Donde manejas a Chris Vale Ya he hecho spoiler Suficiente Ahí lo dejo No lo digo cuándo Y estas son las dos armas Que lleva él Y el cuchillo también Vale Pero en esta partida No puedo usar Armas especiales O sea Otras armas Que empiezan en el juego Esta Creo que es La única que puedo Esta si que es mejorable ¿No? Si si Esta es mejorable Porque lo pone aquí Si O sea Esta se puede comprar Desde el principio Y mejorarla Esta tiene 250 De potencia No me haga caso Y la nuestra ¿Cuánto tiene? Gracias por su patrocinio Qué susto Me ha dado el cabrón 350 Nivel 1 Pero no se puede mejorar Es que pone nivel 1 Es que no me sale para mejorarlo Si solo quiere mirar No se contagia A lo mejor lo hacen Para que no Para que no veamos Tant setos Es que de momento Solo me deja mejorar esta Absoluta Amigo mío Como pone nivel 1 Luego ahí están los niveles Que hay ¿Veis? Claro Esta tiene 4 niveles De potencia Uno de cadencia Uno de tal Vale A ver Si sale aquí en el monedero El duke del arma Espera A ver Aquí Es esta Ah claro Veis Solo tiene 1 Un nivel Entonces no se puede mejorar Es lo que tiene Está mejor al máximo esto Entonces a lo mejor la otra Si la mejoramos Y la compramos Y la vamos mejorando Supuestamente será mejor Pero bueno Esto para el principio del juego Puede estar bien Hasta pronto Bueno gente Creo que lo voy a dejar por aquí Sí Bueno voy a pasar a Ciri Y ¿Qué más? A cenar Y también A ver El último capítulo De The Last of Us Que no lo he visto todavía Gente Tengo ganas Así que pues nada Espero que hayáis disfrutado De Las dos primeras horitas De este Resident Evil Resident Evil Village Este Resident Evil 8 En modo tercera persona Y que lo estamos jugando ahora Como si fuese desde el principio Pues haciéndolo todo Explorándolo todo Como si no lo hubiese jugado nunca Y leyéndolo todo Todas las cinemáticas Etcétera Etcétera ¿Vale? Así que si os gusta el juego Y queréis Seguir la serie Pues ya sabéis Darle un buen like Que os agradece Y nos vemos en el siguiente capítulo Un besazo Hasta la próxima Saludos Chao 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 chao